Yo he hablado sobre el futuro de la inteligencia artificial y cómo va a impactar todo, no únicamente en el mundo de los negocios, pero también en la vida personal y en todas las áreas, en la alimentación, en el turismo, en la agricultura, en la energía, en el transporte, en todo. La inteligencia artificial es realmente como la madre de todas las tecnologías del futuro. La inteligencia artificial sigue aumentando, mejorando exponencialmente y cada año es mejor que el año anterior, pero se duplica, se triplica, es impresionante lo que está ocurriendo y hablamos de dos momentos en el futuro. El año 2029, cuando vamos a pasar el test de Alan Turing, que significa que no vas a saber si estás hablando con un humano o con una inteligencia artificial. De hecho, tú no sabes si yo soy humano. Quizás soy una inteligencia artificial, soy un robot. Bueno, en el año 2029 ya no vas a saber si yo realmente soy humano. Y luego, en el año 2045, pensamos que vamos a llegar a una singularidad. Quiere decir una inteligencia artificial que es superior a toda la inteligencia de la humanidad combinada, la humanidad entera. La inteligencia artificial va a transformar todo. Evidentemente, también la economía digital y muchísimas cosas van a ser automatizadas, van a funcionar más rápido, más eficiente, más barato. Es una transformación total de la humanidad gracias al desarrollo de estas tecnologías exponenciales con el apoyo de la inteligencia artificial.